¡Vaya señor joven, patoja, rey, reina, chula, meta la mano y sin compromiso escoja y pruebe! ¡Que no le digan que no le cuenten porque a lo mejor le mienten! Compruebe usted mismo que todos salen buenos, morenos, canches, colochos, xolcos, chicos, grandes, wiros y chontes, desde el cucurucho hasta el chucho, pasando por doña lencha en el changarro, todos echando punta porque así somos los chapines, chileros, haciendo las cosas calidad, sin meternos en chachalaquear, sin ser chutes ni chuecos, porque son chapines que no le dicen chicha al trabajo, sino con gusto y la mazorca pelada, hacen lo que les toca bien tuanis, ¿qué es eso de guatebolas? yo no vivo en eso, sino en un país calidad que me llegue un chorro, y por eso sin tanta casaca hago lo que me toca, no seamos donchevos, no nos chivemos con lo que viene, no hombre, no nos distraigamos, en vez de ser lengüeteros sigamos como hasta ahora, y el que se más que pierde mucha, porque la única forma de salir del merequetengue es no meterse, a ponerse uso pues, si puche camucha, guate es calidad.